Tengo que vigilarme Tengo que vigilarme Tengo que vigilar Y no quiero vigilarme Ni quiero que no vigiles ni vigilarte Yo quiero amarte, yo quiero amarte Ye ye, ye 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 ye, ye ye, ye 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 ye, ye 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 ye, ye ye Tengo que vigilarme Tengo que vigilarme Tengo que vigilar Y no quiero vigilarme Ni quiero que no vigiles ni vigilarte Yo quiero amarte, yo quiero amarte Como la nata chocolate Te besarte encima de él Yo quiero amarte, yo quiero verte Sin imaginarte Yo quiero verte Yo quiero tocarte Yo quiero amarte, yo quiero amarte Y no quiero vigilarme, ni quiero que no vigile ni vigilarte Yo quiero amarte, yo quiero amarte, como la nata chocolate Se está encima de él, yo quiero amarte, yo quiero verte Sin imaginarte, yo quiero verte, yo quiero tocarte Quiero dormir, en tu espalda una cuna, sin vigilancia Yo quiero dormir, no quiero dar hoy besos a la luna Y está muy lejos, prefiero dártelo a ti, porque sé que tú me quieres Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yo quiero amarte, como la nata chocolate 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 Yo quiero amarte, como la nata chocolate